Esta es la bajada principal, ahí están los baños públicos en la bajada, rinconcito infantil Acá se termina la rambla Vamos a seguir recorriendo Cristal reventador ¿Y de aquí? 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 Un camping Muchos campings he encontrado Diferentes campings en esta zona Como me da la impresión que son campings familiares Quiero decir, me da la impresión que una persona tenía un terreno y armó un camping ¡Vamos! 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 ¡Vamos!